Hola a todos, bienvenidos a esta curiosidad que ya estamos haciendo un nuevo video de mi canal Y pues si, en el video de hoy os traigo una nueva actualización de Brookhaven Pero desgraciadamente no añadieron nada nuevo en esta actualización de Brookhaven ¿Por qué me diréis? Celeste, ¿por qué no han añadido nada nuevo en la actualización de Brookhaven? Pues bueno, WorldFuck ya avisó, solamente es que nosotros no sabemos inglés Pero WorldFuck ya nos ha avisado, ok amigos, si nos vamos a acá Vamos a ver, en la descripción de Brookhaven Lo que tenemos que fijarnos es esta parte que dice el 24 del 2 Y hoy somos 24 del 2 del 2022, o sea 24 de febrero Y aquí pone actualizada el 24 de febrero Pero como se ve, si entramos pues no se ha actualizado nada, no tenemos nada nuevo Y es por eso de que acá Brookhaven ha avisado de que no vamos a tener una actualización Pero no va a tener nada nuevo Ahora vamos a traducirla, lo vamos a copiar y vamos a ir al traductor Ok, listo, estamos acá en el traductor Listo amigos, ya que dicen, hemos traducido lo de inglés a español Y dice Se requería una actualización para la integridad del juego que todos los servidores debían cerrarse En la actualización no se agregó nada nuevo, me disculpo por el inconveniente ¿Qué quiere decir esto? De que en la actualización de Brookhaven no se agregó nada nuevo Simplemente que WorldFuck pues tenía que acusar un poco Brookhaven para descartar algunos fallos Como por ejemplo a veces ustedes entraban en Brookhaven casi Caminando así sin parar y sin avanzar Fue muy raro, yo pensaba que Brookhaven se había hackado Pero ya había vuelta a salirme y ya había vuelta a entrar Me ocurrió también el mismo problema Y pensaba que solamente era yo Y es por eso que creo que Brookhaven ha actualizado Así que amigos, bueno, solamente es esto No hay nada nuevo en la nueva actualización Que digamos, todo sigue igual Hay que decirle que Brookhaven avisó Si todos por acá Brookhaven avisó Aquí dice 2 del 24 Y entonces, o sea, el 24 del 2 Porque no hay un mes que piense con 24 ¿Ok? Y entonces el 24 del 2 Si somos 24 del 2 Y es por eso De que pues también Os tengo que decirle que algunos Algunos servidores Pues no se podrán Algunos servidores privados no funcionarán Lo ha advertido también aquí Si vemos aquí Del juego Que todos los servidores debían cerrarse En la actualización Y pues bueno Y creo que algunos servidores también se han cerrado De Brookhaven Bueno Mi servidor no se cerró O yo aquí estoy en el servidor Mi servidor privado no se cerró Ni nada por eso Así que bueno Si a veces comprad un servidor privado Tal vez tengáis que pagar otra vez 100 Robux más Porque ya no sabemos por qué Pues ha empezado a cerrar servidores De la nada Brookhaven Y empezaba a O sea, no empezó a funcionar bien Que llegamos Tengo aquí un video grabado Que ya os lo mostré antes Y pues de ese video Ultramente que a mí me quedé tipo Oh my god ¿Qué acaba de pasar? O sea, tipo yo lo grabé Porque pensaba que Brookhaven se había hackado Pero entonces de ello A Cristal De que entra Brookhaven Y ahí le funciona Realmente como maravillo Y yo tipo ¿Qué ha pasado Brookhaven? Y yo creo que es por eso De que Brookhaven Está sufriendo muchos cambios De repente Entonces es por eso De que ha hecho Como una nueva posesión De Brookhaven Solamente para arreglar Las cosas que tenía De que se tenían que arreglar Que llegamos Así que no hay que preocuparse No hay que preocuparse De nada Y amigos No pasa nada Ok amigos No hay que preocuparse Todo está bien Bueno Todo está bien No han hecho ninguna Bueno Se han hecho la actual sesión Pero la actual sesión No contiene nada Así que si ustedes Entran en Roblox Y bueno Brookhaven Actual sesión 24 Y Brookhaven Pues no ha realizado nada No se preocupen Es solamente que Brookhaven Actual sesión Actual sesión Como los problemas Que tenía Y todo eso Y pues ya está Solamente hizo esto Brookhaven Ok amigos Así que Solamente hizo esto Y creo que ya está Vamos a ver ¿Qué más? A ver Si vamos acá En la página aquí No entiendo Yo qué sé Vamos a ver por acá Vamos a ver Si aún Estoy previo en Brookhaven Solamente Voy a decir algo Por chat Para yo misma ¿Sabes? Tipo Pues amigos Aún soy previo Acá en Brookhaven Ok amigos Vamos a ver Si también podemos coger Estamos viendo Si las cosas Están funcionando Ahora bien en Brookhaven De momento No estábamos volando Por los aires Porque a veces Vale No puedo cogerlo No puedo cogerlo ¿Por qué no puedo cogerlo? ¿Amigos? ¿Por qué no puedo cogerlo? Vale Aquí me dice Que soy previo Pero cuando voy a cogerlo Me dejo cogerlo Vale Qué guay Vale Me parece que Roblox Aún tiene que Bueno Roblox No si no es Brookhaven Que aún tiene también Que arreglar algunos cambios Porque últimamente Están yendo Como un poco Un poquito mal La plataforma Pero bueno Está bien Nosotros estamos bien Con esto Así que amigos Por acá vamos a dejar El video Y si quieren más Tela de noticias Solamente Dejen su hypermuele like Y suscríbanse al canal Así que ahora Por acá vamos a dejar el video Así que bueno Chao Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.